Justamente, esta campaña no somos solamente una expo, somos movimiento. Es un país que quiere demostrar que puede trabajar y que trabaja los 365 días del año para mostrarle a sus habitantes, a Sudamérica y al resto del mundo, de que el potencial y la calidad está en manos paraguayas. Así es que nosotros vamos a tener invitados muy especiales en esta jornada de Tarde Noticias. Exactamente, allá vamos. Esta es la invitación que tenemos para todos ustedes, por eso estamos con nuestros amigos de la expo de Mariano Roque Alonso, un año más formando parte también. Nosotros nos seguimos parte de la familia de la expo, así que gracias por venir. Estamos con la ingeniería Adelia Núñez, ella es directora alterna del departamento justamente de Recursos Humanos y también el señor Osvaldo Morínigo, itinerante titular de la expo 2019. Bienvenidos y siéntanse como en su casa. ¿Cómo están? Muchas gracias. Comienzo con la ingeniera. Muchas gracias. Por el rango. Gracias, gracias por la invitación. Gracias también por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, gracias realmente por estar acá y por mostrarnos todo lo que tiene que ver directamente con esta gran muestra de trabajo, tecnología y servicios en Mariano Roque Alonso y que también significa una gran oportunidad para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Así mismo. Así mismo. Bueno, para contarte un poquitito, ¿verdad? Que este año estamos con varios eventos. Bueno, entre ellos te puedo mencionar que ese sábado 6 arrancamos ya con un evento muy puntual que está organizando el Ministerio de Industria y Comercio, que es el lanzamiento de la marca País, nada menos en el ruedo central de la expo, con invitados nacionales, varios grupos, entre ellos Paico, H2O, Luis Arán, Cachiporro, Anita Chace, Iván Zavala, un mix realmente impresionante de artistas nacionales, dando impulso a lo que es nuestro, dando el mismo mensaje y transmitiendo también ese poder, ¿verdad? Nosotros tenemos que transmitir a través de nuestra marca País, ¿verdad? Nuestra esencia y así como nuestro jingle transmite, ¿verdad? Lo tradicional, seguir con lo bueno que sabemos hacer y apuntando hacia la tecnología, la innovación, por eso es ese allá vamos, ¿verdad? Invitamos a todos a que se sumen, ¿verdad? Y a seguir, a seguir con esta fiebre, ¿verdad? Totalmente. Bueno, estábamos hablando antes con el señor Mariano, no para. El trabajo en la expo no para en ningún momento del año. De hecho que el país no para, no debe parar. Claro, el país está en movimiento ante una mala onda que puede surgir por el tema de la desaceleración y cosas así. Nosotros queremos transmitir una buena energía, mostrarle que el país está en otra faceta productiva. Tenemos récord de animales inscritos para la exposición, 2.340 y algo animales. Este año por primera vez la raza búfalo se presenta con dos especies, casi 40 animales. De manera que eso nos va a jerarquizar muchísimo lo que es el tema ganadero, que en la primera semana del 9 al 12 prácticamente el juzgamiento. Y ellos van a ser la estrella el día de la inauguración, que va a ser sábado, que dentro de esa innovación también, como contó Odelia, se va a hacer a la noche. Con otro ya no sería un show, es un concierto de nivel internacional con música paraguaya. Si queremos mostrar lo bueno y lo mejor que Paraguay es, tenemos los mejores artistas a nivel internacional, de manera que la gente pueda disfrutar de esos artistas, porque es nuestra misión. Si mostramos un poco de trabajo, podemos mostrar que somos capaces también de hacer ese entretenimiento de primer nivel y mostrarle a nuestra gente y transmitirle esa buena onda, esa buena energía y que Paraguay, a pesar de todo, no va a parar, porque esa es nuestra misión. Y eso es lo importante realmente, bien, yo ya tengo mucha ansiedad, ¿no? La cuenta regresiva ya empezó, falta muy poco para que vayamos ahí, de seguro vamos a estar con todo el equipo de Tarde Noticias y C9N. Y hablaba yo un poco más temprano y les decía que es una oportunidad de negocios también, porque se habla en esta faceta de la Expo Rueda Internacional de Negocios año 2019. Así mismo, la misma se va a realizar el lunes y martes, lunes 15 y martes 16 de julio. Las inscripciones ya están abiertas, hay un portal donde se pueden inscribir hasta el 14 de julio, ¿verdad? Y el año pasado, te cuento un poquitito, hablando un poco de números, lo que dejó, ¿verdad? Más de 500 reuniones, 1,800 reuniones, más de 500 empresarios y una intención de negocio de 157 millones de dólares, ¿verdad? Realmente muy interesante y imagínate que esto empezó haciendo solamente un día, ya pasamos a dos días y cada vez hay más, hay más demanda, gracias a Dios. Y vamos a evaluar en los otros años a ver si hacemos más días, ¿verdad? Porque vienen muchísimas delegaciones, Argentina, Brasil, Bolivia. Ocho países confirmados. Sí, ocho países confirmados. El año pasado tuvimos 16, pero hasta ahora, porque se sigue trabajando, ¿verdad? De manera intensiva para que se vayan sumando cada vez más. Y quisiera hacer hincapié en lo que habían mencionado, en lo que después de 37 años nosotros cambiamos nuestro formato y hacemos la inauguración de noche. Eso no es nada, nada muy lo que había mencionado, ¿verdad? Nada, 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 nada menor. Nada menor, exactamente, porque imagínate, salimos un poquitito porque queremos transmitir eso, la innovación, ¿verdad? Claro, claro. Y ese día estaremos con muchas sorpresas porque de noche, como este, se presta más. Juego de luces, estará con nosotros el maestro Álvarez, él estará gerenciando todo lo que es la parte nacional, artística, ¿verdad? Y también estará tierra adentro con nosotros ese día. Qué gusto, qué bueno, ¿verdad? Es privilegiar un poquito también esos artistas nacionales de primer nivel que tenemos. Muy bien posicionados realmente. Muy bien posicionados. De hecho que, en cierta medida, ese es el escenario que ellos piden. Y tenemos que agradecer la colaboración también que ellos están dispuestos a poder mostrar y aportar su grano de arena. Porque, quieras o no, tanto el empresariado como la parte de ganadera, todos los que estamos involucrados en cuanto a industria y consumo, estamos comprometidos con este país de juntos poder trabajar también. Y, ¿por qué no? Lo que es la parte musical, la parte artística, los artesanos, esa variedad de gente también que, en cierta medida, necesita un espacio para mostrar su arte. Y eso estamos. Algo lindo que quería destacar, ¿verdad? Cuando hablamos de innovación, hablamos de tecnología y todo este furor, ¿verdad? Que se va dando y se va actualizando constantemente. Recuerdo que el año pasado, y me imagino que van a ir innovando y presentando cosas nuevas, ya había una aplicación, por ejemplo, instalada que vos podías descargar y ver dónde estaban diferentes stands para ir ayudándote a llegar. Digo, nomás, son pequeños detalles que hacen que ustedes, bueno, siempre se vayan ayornando y adecuando, ¿verdad? Los nuevos tiempos. Una cosa muy importante. Dentro de esa innovación, por ejemplo, hicimos un convenio. Si bien falta mucho, porque a veces esos avances tecnológicos... Nos ganan cada día, cada día, cada día. Nos ganan. Nosotros hemos firmado un convenio con una empresa de Google que van a estar mapeando toda la expo y en la semana siguiente uno ya va a poder entrar en la página de la expo y va a poder recorrer en forma virtual. Y en tanto lo están viendo todo ya, todo listado. Esa imagen que se va a llevar a cabo va a durar un año. Durante un año vamos a estar en forma virtual donde todos los mercados nos van a permitir ingresar un poquito y mostrar lo que es la expo. Por ejemplo, así se da el caso de Portugal, que viene por primera vez y vienen días antes. Y no solamente, como dice Delia, si bien los países que vienen vienen en cierto número, un poquito más pequeño que el año pasado, pero la gama de opciones de negocios, maquila, alimentos, servicios, tecnología, carne, agricultura, software, la amplitud de esas ramas de negocios son mucho más grandes hoy. Claro, y le hago justamente una pausa a Don Osvaldo, porque en el comunicado que nos enviaban veo, por ejemplo, que países como Estados Unidos, Turquía, India y Portugal. Y Taiwán. Taiwán también. O sea, estamos hablando realmente de países de primer mundo que vienen a mirar lo que hacemos nosotros, un país que tiene demasiado que dar. No solamente eso, vienen con una agenda en el cual vienen a visitar ya plantas y empresas en las cuales nos están pidiendo datos para que ellos puedan empezar a hacer sus primeros contactos. Y el brillo se va a dar en la exporrueda, como dice Delia, que ahí esperemos puedan concretar los buenos negocios y se pueda superar esos 157 millones de dólares del año pasado en intenciones de negocio. La verdad que sí. Y mira, hay algo que no quiero dejar pasar, porque cuando uno habla de la expo, habla de tradición, habla de algo tan pero tan paraguayo, ¿verdad? La verdad que todos nosotros hemos hecho, por supuesto, en la época de la escuela, del colegio, vamos a organizarnos para irnos a la escuela. Totalmente. Ese es un clásico de clásicos en la época de vacaciones de invierno. ¿Cómo estamos preparados para los estudiantes? Bueno, este año vamos a dar más importancia y más destaque a los estudiantes. Ampliamos los días que pueden ir desde el lunes 8 al viernes 12 de la primera semana y la segunda semana del lunes 15 al jueves 18. Claro. Siempre debidamente uniformado, con la profesora, ¿verdad? Como para presentarse y que puedan acreditarse para poder entrar gratis, ¿verdad? Sabemos que la expo es una vidriera donde se muestra todo lo que se hace durante el año, todo lo nuevo, todo lo que Paraguay produce. Entonces, queremos también aportar a la educación en ese sentido y vamos a dar muchas facilidades para eso. Este ya es un primer mensaje para esto. Claro, porque cuando el ministerio decía, bueno, vamos a adelantar por cuestiones particulares el arranque de las vacaciones en instituciones públicas. Bueno, decía, pero ¿cómo nos organizamos para ir a la expo? ¿Cómo que era una pequeña piedra en el camino? Cosa que se ha superado y con este plan que ustedes presentan, los chicos van a poder ir tranquilamente. Yo quiero hablar, por ejemplo, de un drama que muchas veces tenemos nosotros, que es el drama de la seguridad y demás. Desde que fuimos a la expo, gracias a Dios, la gente ha salido tranquila, ha salido contenta, porque en materia de seguridad hay una cobertura, pero excepcional. Sí, así mismo. De hecho que se trabaja en conjunto, perdón, Elia, con la policía, con la patrulla caminera, con las autoridades municipales de Mariano Roque Alonso. De hecho que ese trabajo se lleva constantemente en cuanto a lo que sería necesidad para los estudiantes, para los empresarios que vienen, para las autoridades que también van a la expo, para la misma estructura de la expo, para los expositores. Todo eso está previsto, gracias a Dios, y no se escatima recursos para brindar esa seguridad. Así es que en ese sentido yo creo que vamos a seguir apostando a esa seguridad, porque sin duda eso es lo que va a... Eso es lo que hace que una fiesta sea completa. Totalmente. Para la familia, para la familia. Y otro punto, no menor también, estamos trabajando para llevar adelante lo que sería Expo Empleo. Expo Empleo. El 10 de julio, una oferta de probables puestos de trabajo en el cual la gente puede ir con una carpetita, y por qué no, a lo mejor ya sale con un trabajo. El año pasado se empezó esta iniciativa y lo estamos llevando adelante con el Ministerio de Trabajo, así que tuvo muchísimo éxito. Yo creo que es un día que nos quedamos cortos, pero vamos a ver este año si en un día podemos comprimir, y ofrecer la gama tanto de necesidad como de oferta, ¿verdad? Pues es que una cosa simplemente, disculpen que la interrumpan, pero el año pasado la pasamos tan bien, realmente estuvimos con nuestro stand, de hecho que vamos a estar nuevamente. Y van a pasar otra vez bien. Y van a pasar súper bien. Pero ¿en serio fueron insólites que por primera vez pasaron el año pasado, por ejemplo, en la expo no sé si se va a poder repetir, esto ustedes van a confirmar o no, pero tuvimos ¿cuántos casamientos, Marcelo? Sí, un casamiento comunitario. El registro civil ahí que se instaló. ¿Cuántos casamientos? Se casó primero una pareja tímidamente, se animó después ya vinieron todos en manada a casar. La historia de la expo. La historia de la expo es impresionante. De repente nos enteramos de muchísimas cosas que se dio durante la expo, o sea, que gente que se conocieron trabajando, porque hoy en día... Yo le conocía a mi actual, Mario. Mira, acá me he llegado. ¿Cuántas personas? En medio de los toros y las vacas. ¿Cuántas personas están trabajando bien la expo? 2.000, 3.000 personas. Pero estamos hablando de arquitectos, diseñadores, paisajistas, plomeros, carpinteros, herreros... Felicio Comida. Felicio Comida, Tereré, René Ouyuyo... Desde ahora ya están trabajando, porque se van a ver ahora... Hace un mes, hace un mes que están trabajando. Ya están, ya están. O sea que todo ese movimiento, realmente nosotros decimos la expo de los valientes. Y me quedo yo con esa palabra de oportunidad, porque lo que busca el paraguayo es la oportunidad. Y la expo demuestra de que nada es imposible, porque el año pasado cuando fuimos, nos quedamos pero maravillados aquí con Sol y con todos los compañeros, con la cantidad de chiquitos talentosos que fueron a este concurso. Ah, sí. Vamos a hacer de vuelta la expo talenta. Se reprisa. Se me opinima. Yo no sabía con quién me iba a quedar cuando dijimos, bueno, ¿quién te gusta más de lo que están cantando, bailando? Se va a volver a hacer este evento. ¿En serio? Se va a hacer la expo. Se va a hacer la expo talentos. Ya está hecho, está a las bases. Y el entusiasmo justamente con el cual se está llevando a cabo la expo talento está en lo que fue el año pasado. Así es que eso va a ser parte de lo que sería también la gran fiesta del trabajo que le llamamos. ¿Por qué no diversión también y entretenimiento? Totalmente. Porque dentro de los conciertos, la estrella. Atención. Acá le trae un fanático. La estrella. No, no, no. No, no, no. Del momento. Ellos siempre traen realmente una sorpresa. ¿Lo van a decir acá o lo vamos a decir? Lo vamos a decir. Sí, ya, 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 ya. Sebastián Yatra. Muy bien. Muy bien. El artista del momento, ¿verdad? Deía los detalles y puede decir, por favor. El viernes 19 de julio estará con nosotros, electándonos con su música, con su presencia, con su carisma. Es una persona que se está consagrando. Impresionante. No sé si están viendo todos los premios que está recibiendo. Increíble. Es realmente, realmente. Sebastián Yatra. Es simplemente para mencionar, hace poco lanzaba Runaway, que es su último tema, con las peonas Brothers, con también Niki. Yanky. Con Daddy Yankee. Y con Nati Natasha. Y con Nati Natasha. Un buen total y, de hecho, que está logrando mucho este colombiano. Además, creo que para aquellos que les gusta la cumbia, también va a estar Dama Gratis. Dama Gratis. También el domingo 14. Obviamente, también, como siempre. Y también para este domingo 21, que es el último día, estarán Los Ángeles de Charlie. Ah, pero qué completito. Sí, completito lo que se va a dar. Arrancamos con un show de nivel internacional con música paraguaya, el 6, con el lanzamiento de la marca País. El 13, en la inauguración, tenemos otro gran show con música paraguaya, cultura paraguaya, nuestra gente cantando también en ese espacio. Tenemos Damas Gratis, tenemos Los Ángeles de Charlie, el 19, Sebastián Yatra, que no es como uno se imagina que va a ser un show, va a ser su concierto y seguramente va a extender por X horas, entonces eso va a hacer de que la fiesta sea completa. Show para los niños, Miss Expo, Expo Talento, la Expo Rueda de Negocios, o sea que una serie de cosas que se van a ir sumando. Por eso le invitamos que visiten nuestra página web, porque ahí se van a ir actualizando constantemente y si ustedes nos permiten seguramente vamos a volver a venir para actualizarlos un poco y que de hecho ustedes de la prensa son nuestro principal eslabón y forman parte también de esa gran fiesta. Y el único requisito es la buena onda. Claro, esta es la casa de ustedes, pueden venir cuando quieran. Antes de despedirlos, ¿qué cantidad de gente esperan para este año? Y el año pasado tuvimos en promedio 40 mil visitantes por día más o menos, o sea, 600 y algo mil esperemos levantar, claro, pasar. Cada año pues tenemos que hacer algo mejor y también tenemos que batir récord, ¿verdad? Pero es así, queremos más de 600 mil visitantes durante la Expo, imagínate la cantidad de gente que pasa por ahí. ¿Ya está establecida la entrada, el precio o ya? Sí, eso queremos agragar bien, la entrada es la misma que el año pasado, 20 mil rannies, excepto los días de shows internacionales, que es la más gratis, y los Ángeles Charly, 30 mil rannies, que es un costo realmente muy accesible, y Sebastián ya está 40 mil rannies. ¿Y los más pequeños cómo está la costa? Hasta los 12 años no pagan entradas. Genial, eso es muy interesante. Muy interesante. Para todos los hijos, la sobrinada, y de vamos a todas las cosas. Así mismo, así mismo. De hecho que también a través de Etiquetea se habilitaron un sector VIP para Sebastián Yatra, a pedido de mucha gente, porque no queríamos hacer diferencias, pero a pedido de mucha gente también pidieron ese sector VIP, y también para Damas Gratis, que tenemos también un sector VIP, que a través de Etiquetea lo pueden entrar un poquito y lo pueden ya ir adquiriendo y reservando sus lugares. La propia entrada de la Expo ya está también en forma anticipada para que no hagas cola, ya te vayas ahí entre directos, también ya lo compras en Etiquetea, entonces nos vamos actualizando cada año. Pero qué mejor ingeniería del día, eso apoya el control también que queremos hacer con un tema de seguridad, cuánta gente están adentro, si sobrepasa la capacidad de poder entrar gente, para que todo eso suma, de manera que nosotros podamos tener controlado también nuestra capacidad de seguridad y de carga en esos días. Delia Jualdo, muchas gracias por la visita. A usted, Marcelo. Nosotros, obviamente, les invitamos, se viene la Expo 2019. Allá vamos.